Yeah 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 Wala Wala Jodan por nosotros y le llegamos de la nada Hombre de irrespeto si no, no se llega a nada Nuestros diamantes, carros y lujos son gracias a la Chomaquitos van con tenis nuevas a la escuela Gracias al punto que esté encendido con la tapa Mi hermano, aquí no se aparenta Ustedes son los que más arriba del culo pagan L.A. Cada corjo sea su manera pa' llevar pan a la casa Un sueño está blanco forever Yo creo que estoy chiste de la mata Respeto pa' todos los gangsta' Un frilo mío que estoy loco que to' sa' Que pa' los menores en el que ser bichote' Es el Superman sin la capa Un minuto en silencio por los que faltan Para nosotros están los cielos Que en paz descansen los que no están Y cuidamos los que están Que andamos con los rifles en el bote Por si nos encontramos con otros piratas Nos quitamos los trabajos y las pacas Vienen wala wala Joden con nosotros y le llegamos de la nada MULTI RESPETO Si no, no se, yo ganó a datos